La pasión oculta de Lara López Calvo, la de Antonio Laje en las Mañanas de América. Poco a poco, Lara López Calvo comienza a sentarse en Buenos Días América de la mano de Antonio Laje. Es que su presencia en el programa comienza a ser fundamental. En este sentido, ante la fama que comenzó a ganar, salieron a la luz sus imágenes íntimas. Lara López Calvo se desempeña como periodista y es especialista en economía. El estado del país produce que ella sea el foco de atención en muchos de los programas. Es por eso que comenzó a ganar un fuerte protagonismo. Sin embargo, su sabiduría no es lo único que llama la atención en los televidentes. Sucede que su belleza también es encantadora. Esto produjo que rápidamente salgan a la luz cuáles son sus redes sociales para poder conocer un poco más de la economista. Allí se puede ver a Lara López Calvo mostrarse sumamente amigable con sus seguidores. Ya que se encarga de dar consejos sobre cómo ahorrar y las distintas formas que hay de hacerlo para que sea más sustentable para la persona que invierta. Sin embargo, allí demuestra que esta no es la única faceta en la cual se siente cómoda. Es que cumple con los parámetros de la tele en cuanto a los logs y suele lucir espléndida. En sus redes sociales también muestra esto y encanta a sus seguidores. Es que más allá de ser una especialista en economía y dar cientos de tips para ayudar a la gente. También le gusta mostrar su costado personal y salir un poco de ese personaje. Es por eso que también suele compartir imágenes de las distintas actividades que realiza día a día. Es que una de las grandes pasiones de Lara López Calvo es recorrer el mundo. Por lo menos así lo deja entrever en sus redes sociales. En donde comparte imágenes de los viajes que suele hacer a distintas partes cada vez que su trabajo en Buenos Días América se lo permite. De esta manera, la economista deja entrever cómo es su personalidad fuera del aire y su costado carismático. Sus redes sociales son el reflejo de su vida, una mujer que disfruta de dar consejos sobre lo que estudio. Pero que también disfruta de su tiempo libre y de lucir espléndida.